Estás entre la espada y la roca. Vas a perder. Vas a perder. Predicción del tiempo para esta noche, oscuro, con posibilidad de sangre. Dadme más sacos de carne que rebanar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la batalla. ¡Vamos! Si la luz viaja tan rápido, ¿por qué nunca ha atrapado a un ninja? Ya estás muerto, solo que aún no lo sabes. Con honor. Gracias.